Música Música Sanggarasa Weskliat Satao Rikomanya Minggau no iso Música Apa tahmati Ona rasa du Música Apa tahmati Ona rasa Kami Nampun jari Yaki Música Muzik 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 Kami Muzik 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 Misa serrera, cari sin perosan Tendrán te caí, neta ni monta Di paneta no son kelanga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!